para el pesubista marco sosa la designación del diputado henry ramos salud como nuevo presidente de la asamblea nacional demuestra la lucha de poderes dentro de la denominada mesa de la unidad democrática no es mejor ramos aló que julio borges ni es mejor julio borges que ramos lo es igual es una decisión entre ellos donde queda en evidencia los intereses que no están dados en función del pueblo ni siquiera del pueblo que está con ellos y del pueblo que por equivocación pudiese haber votado por ello hay lo que hay una disputa una pelea por quién esgrime ser el puntual en una situación de ejercicio del poder legislativo pero no pensando en el poder legislativo sino pensando en una denominación presidencial invitó a la militancia socialista a participar en las actividades que se realizarán este 5 de enero en la ciudad de caracas para apoyar a los candidatos del gran pueblo patriótico electos el pasado 6 de diciembre llamamos al pueblo a unificarse y ya no pensar en criterios donde se excluye se fijen posiciones de que los únicos responsables de esto que ha acontecido el gobierno y que ahora nosotros vamos como vingadores contra el gobierno aquí hay una responsabilidad colectiva en menor o mayor grado pero tanto el gobierno el partido como el pueblo de nesuela tenemos que revisar lo que nos pasó lo que nos aconteció y recomponerlo para seguir avanzando y tributarle a la memoria obra pensamiento y legal presidente chávez y acompañar y restrictamente al compañero nicolás maduro como presidente instó a los diputados electos de la mesa de la unidad democrática a trabajar en beneficio del pueblo y aseguró que deben saber administrar la victoria